¿Cómo estará el día? Amigos, momento de dar a conocer cómo estarán los datos del tiempo para esta jornada. Damos inicio con la ciudad de La Paz para hoy. Las temperaturas son las siguientes. Tenemos un cielo parcialmente nebulado con la actual y la mínima de 4 grados centígrados. Continuamos con la máxima de 16 grados para La Paz. Continuamos nuestro recorrido hasta el alto para que usted empiece a tomar precauciones respecto a estas temperaturas para hoy. Son bajas, debe tomar precauciones, la actual y la mínima es de 2 grados con un cielo parcialmente nublado con la máxima de 14 grados centígrados. Continuamos nuestro recorrido hasta saludar a toda la gente de Oruro. Para hoy tenemos un cielo parcialmente nublado, la mínima de 7 y una máxima de 19 grados. Continuamos nuestro recorrido y nos vamos hasta Potosí. Para hoy tenemos un cielo parcialmente nublado, la mínima de 5 y una máxima de 17 grados. Me acompañan hasta Sucre, capital de Bolivia. Para hoy tenemos un cielo parcialmente nublado, van subiendo poco a poco, las temperaturas son cálidas, la mínima de 10 y una máxima de 22 grados. Por último nos vamos hasta Tarija. Para hoy tenemos un cielo parcialmente nublado y agradables temperaturas. Este fin de semana han subido muchísimo en este departamento, la mínima de 16 y una máxima de 28 grados. Para que usted empiece a planificar sus actividades, vamos a dar a conocer los datos del tiempo en los próximos tres días para La Paz. Damos inicio con martes, tenemos un cielo parcialmente nublado, la mínima de 4 y una máxima de 13 grados. Miércoles, mitad de semana, aproveche de realizar actividades en familia. Fuera de casa tendremos altas temperaturas en La Paz, van subiendo poco a poco, la mínima de 4 y una máxima de 16 grados. Jueves nuevamente predominan las mismas temperaturas, 4 como mínima y 16 como máxima, con un cielo parcialmente nublado. Esos han sido los datos del tiempo. Muchísimas gracias y usted continúe muy bien informado en Telepaís. Ay caramba, en la revista.